hola qué tal bienvenidos una vez más a este vídeo esperamos que sea sagrado el día de hoy vamos a estar preparando una comida tradicional mexicana muy rica muy sabrosa y sobre todo muy económica mire vamos a hacer el día de hoy unas papas con carne de res ya tengo por aquí los ingredientes miren aquí tengo 10 mil muy rico mire muy muy buen corte y grasosito poquito para que quede bien machín bien fregón bien de peluche y por ese lado tengo una cebollita un ajito unos 4 unos 5 chilitos más o menos verdes por aquí los tengo miren ok y le voy a agregar unos chilitos de california o del que prefieran guajillo eso es solamente para complementar llegar un poquito más de color más bonito y por ese lado ya tengo unas papas que otra lo vamos a poner a cocer tengo 5 papas grandes y tengo 369 jitomates mire ok va a ser el color de jitomate bien rico y bien sabroso por ese otro lado tengo el comino sin faltar verdad desde luego porque es el que da sabor y la sal de cita mire ya vamos a comenzar a poner nuestras papas y recuerden quédense compáñenos hasta el final verdad y regálenos un like suscríbanse a nuestro canal y compartan nuestros vídeos que los hacemos con mucho cariño con mucho amor para que ustedes los disfruten es solamente compartiendo ideas caseras miren ok vámonos pues aquí estamos ya vamos a poner las papas miren ya tengo mi agua hirviendo pueden ver aquí y ya está mi agüita y ahora vamos a poner las papas no vamos a dejarlas cocer mucho porque la vamos a guisar todavía es solamente para que se ablanden ahí están ahora sí y ahora sí las tapamos las dejamos por un momento mientras vamos a darle a lo demás venga después fíjanos acompañando bueno mientras nuestras papas se cocinan y todo esto vamos a poner a cocer los tomatitos aquí están 2 4 6 8 9 y aquí están los chiles verdes miren esos son 3 y 2 son 5 eso depende de lo picoso como lo gira poquito mucho y vamos a agregar unos 2 de chiles secos ya sea de california o del que usted prefiera solamente para que agarre un poquito más de color el tomate y lo dejamos pendiente y ahora sí vamos a comenzar a cortar nuestra carne miren nada más que corte a nosotros nos gusta el 10 mío siempre bueno menos cada quien el 10 mío es una carne que tiene buen sabor así que para que vayan a la carnicería y pidan un 10 mío es un poquito con más cuerito pero tiene más sabor como ven así para que no estén tan grandotes ok vamos a darle les voy a comentar un poquito hay un tipo de carne que es la pulpa negra se mira muy buena y muy limpia pero no tiene sabor y es muy reseca al igual a otras también pero está de preferencia para estos tipos de comidas esta carnita bueno ya ya estuvo ya estuvo y ahora sí miren está cortadita y ahora sí ya tengo mi cazuela por acá también cazuela mexicana miren cien por ciento vamos a ponerla a cocer un poco la carne vamos a aventarle todo de una vez y verán ya verán cómo nos va a quedar este esta comidita el día de hoy y compartiendo la sobre todo con todos ustedes para que la hagan en casita y pues es algo fácil de hacer y bien rápido y pues sobre todo pues que más les puedo decir ahora sí ya viene la sal miren aquí tengo la salecita y ahora le vamos a dar una movidita también ya tengo mi cuchara por este lado ahora sí como dije así de ese tamaño la vamos a dejar mientras que vemos cómo nos cómo están los chilitos y vamos a continuar pues ya mientras avanzamos con lo demás no hay que perder tiempo vamos a comenzar a hacer la molida de la salsita miren los tomatitos ya están bien cociditos miren ahí están más o menos ahí van y ahora los los litos verdes vamos a ponerle su cebollita y está la cebollita miren bastante cebolla miren aquí tengo los tres dientes de ajo que uno dos y tres vamos a comenzar con eso ok y ahora sí vámonos ahora vamos a ponerle los chiles rojos para que agarren un poquito más de color miren se los pongo después para que para que haya espacio para que se mueran bien ahí está miren la saldita no la quiero muy molida ok ahora vamos a poner los cominos no la queremos demasiado molida para que salga bien bien rica bien sabrosa miren y ahora van el comino es lo que le va a dar sabor ahí está y ahora sí una rebuco más una poquito una pasadita más y ya estuvo y ahí quedó ahora sí miren cómo nos quedó esa salsita no quedó muy molidota quedó a la perfección así como nos gusta miren miren nada más y miren el color que agarró ahí está y ahora sí vamos a continuar ya con la carne a ver si ya está cocinada que sigan los acompañando y ya saben gracias por acompañarnos gracias por apoyarnos en nuestros vídeos estamos muy agradecidos con todos ustedes y bendiciones en donde quiera que se encuentren ánimo pues y ahí estamos pues si una vez que ya nuestra carne viene y ya está cocinada ya se coció la vamos a dejar aquí ya tenemos lista la cazuela con el aceite y ahora vamos a cortar las papitas para también ya que estén listas y aventar la carne y ya casi estamos por termina más o menos por ahí así los pedacitos no nos queremos muy grandes miren la papa no tiene que estar muy cocida eh porque si no con la con el aceite y lo demás pues se va a hacer bien se va a deshacer pero así está perfecto perfecto vamos a hacer unos cortecitos así más o menos miren por ahí así porque pues miren ahí así está bien miren y ahora sí y ahora sí vamos a lo que sigue vamos ya a poner este, nuestra carne para que sazón un poquito ya está bien caliente el aceite miren miren nada más todo a chillar ahí está bien aquí se puede girar miren y después que no esté bien sazonada todavía bien doradita nada de eso para poder poner las papas y las dejamos otro rato más junto con la carne ya cuando esté las papitas también un poquito ya doraditas y no doradas exactamente pero ya más o menos así estén en el mero punto entonces ya le agregamos la salsa vale una vez todo ahí está ahí quedó ahí quedó pues si mis amigos miren así es como más o menos nos tiene que ir quedando ya ahorita yo creo que ya es tiempo de ponerle las papas para que no se queme la carne ni las papas y estén al mismo tiempo miren el colorcito que tiene ya sazonaditas y ahora sí va lo bueno y terminé aquí en moverme miren nada más cómo va quedando y hay que dejarla que se sazone solamente un momento y todo así le ponemos la salsa ahí estamos pues pues si miren así pues como nos está quedando ahí está miren así va a quedar y ahora sí vamos a ponerle lo bueno la salsa ahí quedó miren Como miren Ahí está verdad Miren más o menos así va a quedar Pues ya casi ya quedó Ahora si una movidita Ya lo provee de sal Está perfecto y ahora solamente nos queda Pues solamente Dejarle un ratito más Para que hierva y ya Ahora si a servirle y a darle Duro y tupido Que nos va a quedar esto De maravilla de peluche Bien rico, bien sabroso Ya verán Quedan de invitados pues Ya saben, ahí estamos Y nos nos vamos Pues ahora si miren Así ya nos quedó, ya hirvió Y aquí se mira que ya está hirviendo Ahí está miren Miren Está hirviendo esa carnita Con papas y están bien cocidas las papas No están desechas Bueno, ahí quedó Ahora si vamos a darle Ahora si como yo digo Que es mole de olla Miren vamos a Y para comenzar a servir Su plato Aquí tengo un Fijolito de la olla Bien ricos Ustedes lo puedan Acompañar con arroz O con cualquier otra cosa Que quieran Con lo que más les apetezca Pero nosotros lo vamos a servir Con frijolito de la olla Miren nada más Y directamente de la cazuela De barro Miren de puro barrito Natural, natural Ya ve, ya ve Ya ve, ya ve Miren Así Así y así Es como nos ha quedado El platillo Del día de hoy Vamos a ponerle otro pedacito Porque ya Ahí está Para que quede Bien satisfecho Y una papa más Extra Vámonos Ahí quedó Miren Así es como Nos ha quedado El platillo Del día de hoy Miren Ahí está Se lo presentamos Y se lo dedicamos Para todos ustedes Esperamos que le haya sido De su agrado Y ya saben No se olviden De regalarnos un like Suscribirse Compartir nuestros videos Y pues ahí vamos a estar Hasta un próximo video Diosito me los bendiga Y los cuide Como siempre Y felices Fiestas Patrias En donde gira Que se encuentren Ánimo racita Felicidad Por este mes de septiembre Bye